Hoy queremos compartirles una importante noticia que viene haciendo eco sobre nuestro trabajo dedicado y contundente en defender y proteger los límites de nuestro municipio. Desde años anteriores, el municipio de Viges inició una batalla jurídica por establecer y respetar los linderos que fueron establecidos bajo la ordenanza 040 de 1912 de la Asamblea Departamental. La misma que fijó los límites de nuestra capital Vallecaucana y los municipios circunvecinos, que para el caso específico haremos referencia al municipio de Yumbo, Yotoco, La Cumbre, Restrepo y Viges. Es importante aclarar que para el año 1966 comenzaron a realizarse deslindes a nuestro municipio por parte del IGAD y demás autoridades locales de la época, quienes se excedieron levantando actas con límites diferentes a lo establecido en la ordenanza 040 de 1912. Esto conllevó a que nuestro municipio de Viges perdiera territorio y lo cediera a los municipios vecinos. El pasado 23 de enero de 2017 fuimos notificados del fallo en primera instancia. Nuestro municipio fue beneficiado a través de la sentencia 003 del Juzgado Décimo Administrativo de Cali, quien declaró la nulidad de las actas de deslinde. Sin embargo, este fallo fue apelado por los municipios de La Cumbre, Yotoco, el departamento del Valle del Cauca y el IGAD. De ahí, este gobierno se empeñó en fortalecer los elementos probatorios que permitieran demostrar la veracidad y la importancia de la ordenanza 040 de 1912. Este 5 de septiembre fuimos nuevamente notificados de la sentencia de segunda instancia, el fallo de segunda instancia definitivo por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, quien declaró nulas las actas de deslinde suscritas entre los representantes legales y los personeros de la época de los municipios de Yotoco, Restrepo, La Cumbre, Yumbo y Viges ante el funcionario del IGAD. Asimismo, esta sentencia obliga a todas las partes involucradas para que en un plazo no mayor a un año se adopten las medidas falladas a favor del municipio de Viges. Por lo anterior, me permito detallar los límites reales del municipio de Viges quedando así. Por el norte, que nos limita con el municipio de Yotoco, desde el río Cauca hasta el nacimiento de la quebrada El Guaval, afluente del río Grande. Por el sur, que nos limita con el municipio de Yumbo, la cima de Pantachuelo de San Marcos, hasta encontrar la cima de la cordillera occidental de los Andes y el nacimiento de la quebrada Ocachi. Por el este, la vaginada del río Cauca, desde el Pantachuelo de San Marcos hasta el Pantachuelo del Guaval. Y por el sureste, que nos comunica con el municipio de La Cumbre, el límite es el noreste del distrito de Pavas. Este fallo a nuestro favor, a favor del municipio de Viges, deja en firme un importante territorio que por años hemos venido reclamando justamente, sabiendo que traerá resultados positivos y prósperos para todos los vigeños. Hoy, junto a todo mi equipo de gobierno, reafirmamos que en Viges sí seguimos avanzando y que continuaremos aunando esfuerzos necesarios para sacar avante a nuestro municipio. Y la alcaldía de Yarumal en Antioquia hace una cordial invitación para vivir las fiestas del Yarumo 2019.